bueno y aquí tenemos un 200 un 2023 2023 2023 las primeras 20 horas el aceite como está así que mi gente llámame 786 635 81 12 te hago los mantenimientos cambio de aceite del motor de la pata filtro que está hablando aquí con el dueño pero la mayoría de las personas no saben esos tornillos son malos de estos 200 las presillas se oxidan estas presillas se oxidan también a todo esto hay que echarle con roche un exato esta parte de abajo para cubrirlo y para que se mantenga lubricado y que no le penetre las alitres damos una llamada 786 635 81 12 vamos a bajar un poquito aquí sí claro la venta ahorita está perfecto bueno aquí vamos ya con el aceite del motor aquí vamos ya bueno ya vamos ya con el aceite de la patica de a mi gente mira aquí que se bote como digo yo que que no hay miseria ahí estamos vamos a echar el aceite aguanta aquí capitán el aceite como siempre digo partes originales no hay necesidad de utilizar otro aceite que no sea el que recomiende fabricar que recomienda porque para eso fue el que lo hizo lo original es original me lo original es original me vamos vaya si hemos el trigo como manda la ley lo seguido con su toque todo perfecto Y lo último que le vamos a echar A este motorcito es El Corrosion X Que tiene sus partecitas ahí Que ya está cogiendo corrosión Nada, como siempre Llámame 786-635-81-12 Bueno, y aquí vamos a echar el Corrosion X Aquí está lo que yo siempre recomiendo Todas estas partes Para que se lubriquen Aquí abajo en la varilla El cambio que todo esto coge Salitre Cada 30, 40, 50 horas Yo le echo A los motores Aquí esta presilla que tiene Levantame aquí capitán Levantame aquí un poquitico Ya, suéltalo ya Mi gente, esto no le afecta Y déjalo que escurra Déjalo que escurra Que no pasa nada Ya estos tornillos ya lo cogió la Corrosion Pero ni modo Las presillas están muy importantes Las presillas están muy importantes De todas maneras Bueno, y como siempre digo Partes originales Están los sellitos viejos Filtro viejo ya me lo llevé Dime, ¿cómo ha sido el cambio de aceite? 100% Perfecto La orden del día Perfecto La orden del día Como manda la ley No Como dice el fabricante No hay fire No hay fire Se los recomiendo 100% Todo el que pueda No vayan a ver otra persona Que sea a Julio Llámame 786-635-8112 Bueno, mi gente Un saludo Y aquí estamos Con los dos 300 Es a serio Vamos a hacerle El cambio de aceite De la pata Y del motor Vamos a hacerle El cambio de aceite Y nada Llámame 786-635-8112 Yo tengo Todas estas partes Para ustedes De los motores Suzuki y Yamaha Aquí tenemos Los aceites De Suzuki Y Yamaha Los del logo Yoni Aquí tenemos Los aceites De Suzuki Dime, Carlos ¿Qué te puedo decir? Aquí hay de todos No, seguro Aquí tenemos Yamaha Y por aquí tenemos Filtro Impaler Todo lo que ustedes necesiten Para los mantenimientos Suzuki y Yamaha Principalmente Los Mercury Cuando yo se los hago Los voy y los compro Al momento En el supply Por esto Los tengo yo En stock Dime Mira lo que falta Mira ¿Qué te puedo decir? Ahí está De todo Para su necesidad Tenemos Tenemos aquí Hasta Mira Gas Para hacer Barbecue Que buena vida Escuchen Que buena vida Trabajo Trabajo ¿Qué te puedo decir? Acercando el aceite Y cosas Bueno Y aquí sacando El aceite De la pata A los motocitos De Carlos Mira Nuevecito También Cada 50 horas Hice Carlos Que le hace Su Su Mantenimiento Mi gente Que esto es vida El aceite ese Yo no dejo Que se ponga aprieto Ellos te recomiendan 100 Pero Eso lo que valen Son 3 o 4 pesos No vale la pena Un poquito más Pero Vale la pena Hacérselo No vale la pena No vale la pena Aguantarlo Sube un poquitico El motor Ahí Para que Sube un poquito Ahí Para que El tipo Se incline Ahí está Ahí está Ahí está Déjalo Ahí Bueno Aquí ya terminamos Ya De bombear Ya Ahí bombeamos Sabroso Ahora vamos a sacarle El aceite al motor Vamos a sacárselo De esta forma ¿Por qué? Porque Ya más Es un poquito complicado Por ese lado Y Cuando tienes que aflojar Estos tornillos Que son de De medida Allen No son muy fuertes Entonces Como está pegado Al metal Se Coge en corrosión Y al coger corrosión Patinan Y entonces No es muy conveniente Estar aflojando La tapa Para Para sacar El aceite Por ahí Es mejor Sacárselo Por aquí Y se acabó Eso no se toca Eh capitán Ahí está Ahí está Y pongan Y pongan sus juntitas nuevas Que lo que valen son kilos Por favor Si, si Yo siempre lo digo Partes originales Aquí están Estos son los números De partes de Yamaha Las juntitas nuevas Que no hay necesidad De poner Cosas que no sean Originales Igual que esto Sacar el aceite Por ahí No le hace nada Ningún daño Al contrario Tienen un beneficio Se ahorran un sellito Y se ahorran tornillos Y dolores de cabeza Y rotura Otra cosa Yamaha también Se le oxida Sus presididas Como Suzuki Aquí tienen las presididas De ciudad Todo esto Salitre Lo que hay acá atrás Mi gente Los motores Aquí cogen salitre Porque es normal Y nada Aquí nada Es perfecto En la vida Pero hay que hacer Lo que hay que hacer En su momento Su mantenimiento Como manda el fabricante Bueno Miren esto La juntita La juntita De aquí Sostó un pedazo Y la vamos a recoger Aquí ahora Ah se quedó Se quedó ¿Por dónde Esto es un neocito finito Que yo tengo ahí Ah míralo Ahí miren Ahí Por no cambiar Esa juntita Pueden tener problemas No es que hay que cambiarle Y menos Y menos Y menos Más que salió así No hay necesidad De poner Las mismas juntas No se pongan a inventar No se pongan a inventar Así mismo es Bueno Aquí estamos ya Se quedó Vasito Vamos para el otro motor Bueno Aquí estamos sacando El aceite De este motor Estamos sacando El aceite De este motor También Y vamos a cambiar La bujía Y los termostatos 600 horas Carlos 600 600 600 horas Miami Tu Bimini Bimini Miami Bimini Express Bueno Aquí hablando Con Carlos Que dice Carlos Que cada 300 horas La bujía Lo dice el libro Manuel El libro Dice Cada 100 Nosotros Cada 300 Hasta ahora Todo está bien No hay problema Si Nosotros usamos Bastante los motores Si usted no lo usa Tanto Si tiene que cambiársela Mucho antes Porque se queda Todo el carbón pegado Por esto El carbón se dice Mira como esto Está limpio Mira esta bujía Como están Miren esta bujía Mi gente Miren esto Esta es la que vale Miren esto 300 horas Gasolina Sin etanol Sin etanol Ni yo tomo etanol Ni yo uso etanol Jamás en la vida Estos motores Han visto Gasolina Sin etanol Esto es con lo que vengan Hasta con Qué cosa es eso Hasta con petróleo No No Ahí no Ahí no Ahí no Se sacaron Esta de aquí No Usted la quiere Meter donde quiera Usted la quiere Meter donde quiera Y no puede ser así Tiene que meter Donde Este vacío Bueno miren Lo que pasa Es que las bujitas De los De los Yamaha Valen caritos Yamaha es caro Por todos lados Igual que Mercury Los Suzuki Son más económicos Y nada Poco a poco Se le va haciendo Los mantenimientos Como es Como lleva Como manda La ley Exactamente Tener blueberry Ha Sele odel Valo En Gracias por ver el video.